También conocido como los sucios años 30, el Dust Bowl fue un periodo de sequías persistentes que está considerado como uno de los peores desastres ecológicos del siglo 20. Causó el desplazamiento de 3 millones de personas y agravó la gran depresión que sufría Estados Unidos desde el crack del 29. Tras décadas de explotación del suelo, éste quedaba expuesto a los efectos del fuerte viento que levantaban enormes nubes de polvo que llegaban a cubrir por completo el sol. En este vídeo conoceremos más detalles del Dust Bowl, el mayor desastre ecológico de la historia en Estados Unidos. Se conoce como las grandes llanuras al área comprendida por el suroeste de Kansas, parte de Oklahoma, Texas, noreste de Nuevo México y sureste de Colorado. Fueron conocidas una vez por su rico y fértil suelo de pradera que había tardado miles de años en construirse. Después de la guerra civil estadounidense, los ganaderos sobrepoblaron las llanuras semiáreas, saturándolas con ganado que se alimentaba de los pastos de las praderas que mantenían la capa superior de la tierra en su lugar. Los ganaderos pronto fueron reemplazados por los agricultores de trigo, que se asentaron en las grandes llanuras y araron la tierra en exceso. Para la primera guerra mundial, tanto trigo crecía que los agricultores araban kilómetros tras kilómetros de tierra, dando por sentado el clima inusualmente húmedo y las excelentes cosechas. En la década de 1920, miles de agricultores adicionales emigraron a la zona, arando aún más áreas de pastizales. Pero en 1930 no llovió mucho, con lo que se puso fin a un periodo inusualmente húmedo. Una sequía de 8 años comenzó en 1931, con temperaturas más altas de lo normal. Los vientos dominantes del invierno hicieron estragos en el terreno despejado, desprotegido por los pastos indígenas que alguna vez crecieron allí. Conocida como una ventisca negra, la capa superior del suelo caía sobre todo lo que se encontraba a su paso, a medida que se desvanecía. Algunas de estas ventiscas negras desataron grandes cantidades de electricidad estática, suficiente para derribar a alguien al suelo o a hacer un cortocircuito de un motor. Sin pastos verdes para comer, el ganado se moría de hambre o se vendía. La gente usaba máscaras de gasa y ponía sábanas mojadas sobre sus ventanas, pero los cubos de polvo todavía lograban entrar en sus casas. La zona, que antes había sido muy fértil, ahora se conocía como el Dust Bowl, un término acuñado por el reportero Robert Geiger en 1935. Las tormentas de polvo se hicieron más grandes, enviando el polvo en forma de remolino cada vez más lejos, afectando más y más estados. Las grandes llanuras se estaban convirtiendo en un desierto, a medida que más de 100 millones de acres de tierras de cultivo, profundamente aradas, perdían toda o la mayor parte de su capa superior de tierra. En 1935, el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt ofreció ayudar mediante la creación del servicio de socorro en casos de seguía, que ofrecía cheques de socorro, la compra de ganado y reparto de alimentos. Sin embargo, eso no ayudó a la tierra. Plagas de conejos hambrientos y langostas saltarinas salieron de las colinas. Sin lluvias, durante cuatro años, miles de personas se dirigieron al oeste en busca de trabajo agrícola en California. Cansados y sin esperanza, un éxodo masivo de gente abandonó las grandes llanuras. Se estima que para el año 1940, 2,5 millones de personas se habían mudado de los estados del Dust Bowl. En marzo de 1935, Hugh Hammond Bennett tuvo una idea y llevó su caso a los legisladores en el Capitolio. Bennett, un científico del suelo, había estudiado los suelos y la erosión desde Maine hasta California, en Alaska y América Central, para la oficina de suelos. Cuando era niño, Bennett había visto a su padre usar terrazas de tierra en Carolina del Norte para cultivar, diciendo que ayudaban a que la tierra no se volara. Bennett también había sido testigo de áreas de tierra ubicadas unas al lado de la otra, donde un parche había sido abusado y se había envuelto inutilizable, mientras que el otro seguía siendo fértil gracias a los bosques de la naturaleza. En mayo de 1934, Bennett asistió a una audiencia del Congreso sobre el problema del Dust Bowl. Mientras intentaba transmitir sus ideas de conservación a los semi-interesados congresistas, una de las legendarias tormentas de polvo llegó hasta Washington, D.C. La oscuridad cubrió el sol y los legisladores finalmente respiraron lo que los agricultores de las grandes llanuras habían probado. Sin lugar a dudas, el Congreso aprobó la Ley de Conservación de Suelos, firmada por el presidente Roosevelt el 27 de abril de 1935. Se desarrollaron distintos métodos y a los agricultores que se quedaron en las grandes llanuras se les pagó un dólar por acre para que probaran las nuevas tecnologías. Necesitaban el dinero, así que lo intentaron. El proyecto requería la plantación fenomenal de 200 millones de árboles rompevientos y a través de las grandes llanuras, que se extienden desde Canadá hasta el norte de Texas, para proteger las tierras de la erosión. Se plantaron cedros rojos nativos y fresnos verdes a lo largo de las cercas que separaban las propiedades. El arado extensivo de las tierras en surcos, la plantación de árboles en cinturón de refugio y la rotación de cultivos resultaron en una reducción del 65% en la cantidad de tierra que se arrastraba para 1938. Sin embargo, la sequía continuó. Finalmente, recién el año 1939 volvió a llover. Con la lluvia y el nuevo desarrollo del riego construido para resistir la sequía, la tierra volvió a crecer dorada con la producción de trigo. Si te gustó el video, no olvides darnos un me gusta, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.